¡Sigo, sigo! Más largo, más largo los puños y todo Más arriba, tira el foco No tanto, no, dale, arriba ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos acá, mucha charla, poca acción! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vale, dale, entrená vos! ¿Qué es eso? ¿Eso? Es una camarita para ver cómo... Como la cámara de Bart Simpson, que era la cámara espía, chiquitita Sí, como que... No, es una cámara... Vamos, vamos Tira arriba y pega los dos puños y cambia Bien, cambiamos, cambia el que sostiene Ahí está, con el mismo foco, exacto Dale, Nova, dale, Nova ¡Eso! ¡Rápido, eh! Te tomaste tu tiempo, acá más rápido ¿Ves qué puedo hacer? Dale Sobre el puño Bueno, dale Vamos, vamos, vamos Mostrame Mostrame, veamos Quiero ver No, no Hay que agarrar el foco, así que tiralo más arriba tuyo Vale Vale, 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 vale Muy bien, muy bien ¡Cesa! ¡Vámonos, intento, intento! ¡Córtame a lejos! Dale, dale Una vista de arriba ¿Y en esa cámara que tocan los botones? Sí, se tocan botones o lo podés hacer con el celular Esa no va, vale, vale, que vos venimos cerca También lo podés guardar en el celular Muy bien, esa frase me encanta Esa frase me encanta Lo intentaré, lo intentaré y lo intentaré Lo intentaré, lo intentaré y lo intentaré hasta que me cerca Exacto Sigo, vamos, intento Y miro ¡Oh, bien! Te salió, ¿viste? Muy bien ¿Ves? Lo atrapé como un tirrete Y lo atrapó un tirrete por la de dos Vamos, vamos, vamos Vamos, Joaquín No te olvides de agarrar el foco Ya voy Ah, dale Sigue, sigue Arriba tuyo, eh Eso Deberé que intentarlo Vamos, que el que sigue no es tan difícil, eh Hasta que me salga y me salga Vale, firme los brazos, eh Vale, vale, vale Muy bien Bien, afloja Miren como hacemos ahora Ahí nomás, no lo toquen, eh No vayan para allá Vamos Acá vale Miren Este es más fácil, eh Este es más fácil Tiro Miren acá, 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 aquí Tiro una parte Tiro el foco Uno Tiro y agarra Tiro y agarra Tiro el foco Uno Y agarra Epa Tiro el foco Tiro y agarra Tiro y agarra Tiro la mano, vamos Dale Tiro, ahí va Tiro Uno Y agarra No está No, ya no me salió, eh Tiro y agarra Tiro y agarra Vamos Valen, vamos Valen, vamos Vamos, sigo, sigo, sigo Sí, cambia que sostiene Dale Vamos, vamos, vamos Así Porque ahora tiene que patear Vamos Tira Tiro y agarra Vale, estuviste cerca Vamos Así, ahora no Eso, dale Tira Eso, y hay que agarrarlo, eh Eso, y al foco, no al brazo del compañero Acá Ahí, exacto La distancia, la distancia Eso Vamos Y Tiro y agarra Apoyo, eh Vale, vale, vale Eso Exacto Para el otro lado también Tira la mano, así Dale 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 No te preocupes, pega fuerte Pegá bien Más atrás, no estás pegando bien No estás quedando el pie El otro, el otro Sí, el otro no La otra, ya está ahí Eso, y bueno Porque ahí son como tres de un lado solo Eso Me lo merejó Vamos, pelo suave Te toquí los celitos Sigo, sigo ¿Qué pasó? Loco 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 Power ¡Vo este vuelo! Quiero dejarme un vuelo Pero me quedé sin un vuelo ¡Vo este vuelo! ¡Vo este vuelo! ¡Vo este vuelo! y dale, intento, intentaré, intentaré bien, ¿cambiaron acá? bien, sigo, sigo vamos, ¿cambiaron acá? no cambiaron, ¿no? acá no cambiaron, si tenemos ahora mira, 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 ¿dónde está el Paco? vamos, que le pegás a Valen vamos, vamos tira y mira dónde está el Paco bien bien, bien, fuerte ya fuerte, fuerte, fuerte no, 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 lo tiraste para cualquier lado bueno, esto fue un poquito de la clase que hacemos los martes y jueves en la Plaza de Belén a las 4 de la tarde sigo intentando bueno, acá les cuento un poquito estamos los martes y jueves no, ahí no, a ella a ella no, digo, al foto bueno, está bien, la próxima no lo hagas queriendo bueno, como decía, estamos los martes y los jueves a las 4 de la tarde en la Plaza de Belén están invitados todos, los esperamos para que cuando puedan venir acá estamos hoy estamos haciendo este trabajito que tiene que ver con coordinación, tiempo y distancia con un objeto en movimiento calculando el tiempo y la distancia que tarda el objeto la patada debería ser un poquito mejor vale, paus pienso que la técnica salga lo mejor posible muy bien bueno, por ahí subimos